esta casa es una casa muy bonita tres cuartos dos baños dos garajes de una cocina muy bonita tiene lavadora y secadora tiene el laundry y en él tiene aquí una salida tiene un patio grande tiene una pieza de cosas están esquinas está en un barrio muy bonito bien situados aquí está la cocina que esté la cocina muy linda muy bonita aquí está la sala comedora alcoba tiene tres cuartos tiene dos baños tiene un garaje tiene que andar grandísimo aquí la londres para tomar cervecita o tomar café o está completamente cerrado puede tenerse un perro un gato y un arbolito aquí de sombrita que hay aquí en una casita como para herramienta o para guardar cosas ahí o una casita de muñecas esta casa está pidiendo 127 mil dólares le queda un borde muy barato aquí tenemos el primer baño este es el primer baño bonito con todas las condiciones estas son las piezas auxiliares esta es la primera pieza con un clóset esta es la segunda pieza con clóset con baño privado o sea esta es la pieza principal esta es la pieza principal con un baño privado con su clóset tiene vista para los dos frentes tiene vista para los dos frentes esta es la pieza principal tiene vista para para este lado y tiene vista para este otro lado también tiene vista para el frente y tiene tres cuartos dos baños por ciento veinticinco mil dólares queda pagando un morgue de menos de mil dólares para 700 con tases inseguro esta es la tercera pieza con su clóset tiene vista también a los dos lados esta casa tiene este 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 son los vecinos y aquí tiene vista al otro lado que está la vía principal llame a sergio jaramillo 239 6 45 60 17 esta casa la compra con 5.000 6.000 dólares lo más con 6.000 dólares es esta casa muy bonita agua en la ciudad todo incluido tiene agua en la ciudad tiene hacemos pagados llamar a sergio jaramillo 239 6 45 60 17 en un barrio muy bonito cerca a los centros comerciales cerca a todos llámenos 239 6 45 60 17 muchas gracias esta casa esta casa la venden en 119 mil dólares son dos cuartos dos baños pero tiene aquí otro otro cuarto adicional tiene una nave está cargada molada es un lote muy bonito que está la parte de atrás está molada muy bonita la casa con un tapete está la cocina con la nevera con otra con otra con adicional aquí está todo lo electrodoméstico la nevera tiene lavador y secador todo completo aquí está la cocina lavaplatos microondas gordito este es la sala comedor este es la parte de atrás de la casa un árbol muy bonitos a los árboles que tiene tiene un cuarto de arte aquí tiene una especie de escritorio para un computador tiene el piso de madera tiene carpeta aquí están los cuartos este es el primer cuarto muy bonito es la parte de afuera que está toda pavimentadita muy bonito esta casa este es un cuarto tiene aire con un lado central este es el segundo baño este es el segundo baño el otro cuarto es el segundo baño y este es el segundo baño y este es el otro cuarto o el máster principal muy grande y este es el otro cuarto o el máster principal muy grande con todo con su clóser con su ventilador dos cuartos dos baños casa muy grande 119 mil dólares la parte de afuera tiene un parqueo grande para 4 o 5 carros la parte de afuera un parqueo grande hay 4 o 5 carros de parqueo esta es la parte de afuera esta es la parte de adentro cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias un saludo 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 un saludo